Como parte de las acciones que realiza la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Buenos Aires para promover el turismo en el Cantón, se trabajó en conjunto con la Oficina de Gestión Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón, un mapa que muestra los cerros autorizados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para realizar senderismo dentro de la cordillera de Talamanca. El realizar senderismo en cualquiera de estos cerros es toda una experiencia en la que se pueden apreciar hermosas vistas, una gran variedad de especies de aves, flora y fauna, además de una excelente compañía por parte de los guías locales. Estos son los cerros, veamos aquí la información. En el caso de Pérez Celedón estamos hablando del Cerro Urán, que está ubicado a 3,600 metros sobre el nivel del mar. Ahí se brinda el servicio por parte de la Asociación de Desarrollo de Herradura de Rivas. Estamos hablando también del Cerro Chiripó, ubicado a 3,820 metros sobre el nivel del mar, que está ubicado en San Gerardo de Rivas. En este punto específico se coordina con San Gerardo de Rivas, que se realiza la coordinación. También en el caso de Pérez Celedón se ubica el Cerro Ena por el sector de San Jerónimo de San Pedro, que se encuentra de 1,500 a 3,126 metros sobre el nivel del mar. Este senderismo lo trabaja la Asociación de Turismo Ena a Turena. Ahora bien, hablemos de Buenos Aires de Punta Arenas, que se ubica el Cerro Cabécar, entre 1,190 a 3,000 metros sobre el nivel del mar. En este caso específico lo trabaja la Cámara Ecológica y de Turismo de Santa María de Brunca a Setuzama. Seguimos con el quinto cerro, que sería el Camuc, que está entre 1,900 a 3,549 metros sobre el nivel del mar. En el caso específico de este cerro lo trabaja la Asociación de Turismo de Tres Colinas, a Sotur, porque recordemos que se ubica en el sector de Potrero Grande. Seguimos hablando de estos cerros, ahora precisamente de otro más, que se ubica en este caso en Bioley, en Buenos Aires de Punta Arenas. Estamos hablando del Valle del Silencio Sabanas Esperanzas, que se ubica en este caso específico a 1,852 metros sobre el nivel del mar, y lo trabaja específicamente la Asociación de Mujeres Organizadas de Bioley, ASOMOVI. En octava posición se encuentran los Gigantes del Bosque, que está en el Parque Internacional La Amistad, que se trabaja directamente en Altamira de Bioley, en Buenos Aires de Punta Arenas, y está ubicado a 1,450 metros sobre el nivel del mar. Si hablamos del Cerro Pitier, Cascada de Pitier, lo trabaja en este caso el Senderismo, la Cámara de Turismo de Cotobrus, en coordinación con el Parque Internacional La Amistad. Acá, propiamente, estamos hablando de Valle del Silencio, que se ubica entre 1,200 a 2,450 metros sobre el nivel del mar. El Cerro Pitier, que está ubicado entre 1,200 a 2,859 metros sobre el nivel del mar. Y la Cascada de Pitier, entre 1,200 a 1,820 metros sobre el nivel del mar. Este mapa está disponible en las Oficinas de Turismo de Pérez Celedón y Buenos Aires.